el ego del incoherente como yo le puse así mismo el incoherente el ego del incoherente es un incoherente no lo quiere aceptar si él quiere que yo diga eso que me paga no acepta que puso su huevo con caro brito él no quiere aceptar que puso el huevo con caro brito porque como tú me preguntaste la última vez que a donde encajaría caro brito es que ya no encaje en ningún lado porque a todo el mundo le cae y yo voy a permitir que los mejores suscriptores y te invitan y que se han agregado a los mejores suscriptores la que hablaba mucho que es lo otro ya me está dando los números que quiero decir que es lo que es mi gente Mike Santos de este lado en un episodio más para lo mejor TV podcast se encuentra conmigo el corre camino Samuel dímelo dímelo Mike dímelo Mike saludo a mi gente de lo mejor TV poca que sigan aquí activo oye yo quiero que tú me aclares algo y yo voy a permitir que los mejores suscriptores y Tim Vitaly que se han agregado a los mejores suscriptores es el de nosotros que tú me lo digas personalmente vamos a escuchar esta vaina dímelo Mike dímelo Mike Mike en eso que usted tiene que poner atención ponerse para su número en eso en eso que Santiago tiene que ponerse atención que su ego y que no ha querido aceptar esquivando no ha querido aceptar que puso un huevo con 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 como él se bebió un día la pastilla que amanezca del lado izquierdo en estos días y haga como hizo con con un sinfiltro anterior que llegó y debarato a todo el mundo ahí que haga un experimento Mike que haga un experimento y le dé vacaciones a a a a a para que él vea de verdad si es caro brito de verdad la sal del edificio tú verás que los números cambian y aparte de eso Mike no está poniendo el oído en el corazón del pueblo el ego a Santiago de no querer aceptar que puso un huevo con caro brito le va a salir caro Mike cuidado cuidado Mike entonces tú me mandas un screenshot de Social Blade que según lo que yo estoy viendo aquí, tienen 6 millones de views que corresponden la mayoría al mes pasado y lo que va de esta semana. Háblame de esto en tu estilo. Mike, vamos a ser claros. Eso que yo te mandé de Social Blade, eso está diciendo ahí que comenzaron los números de Sin Filtro. Tuviste que la semana anterior dije que eran 300.000 views más arriba. Eso que te mandé ahora es de esta semana que pasó, que el hombre Moisés Sánchez también lo subió el viernes. Ya si tú te fijas, son 600.000 views ya más más para arriba que llevan. En 600, 700, algo así ya que llevan. ¿Qué tú te estás significando eso? Que ya Fogarate se le está yendo arriba, que al final de la jornada, la que hablaba mucho, que es lo otro de Amelia, está dándole los números. ¿Qué quiero decirte con eso? En eso es que Santiago tiene que ponerse su número. Es lo que vuelvo y te repito. Él no ha querido aceptar, Mike. Te lo vengo diciendo desde varios videos anteriores. El ego del incoherente, como yo le puse a sí mismo, el incoherente, el ego del incoherente. Es un incoherente. No lo quiere aceptar, Mike, que se equivocó con María Taquito. Se equivocó, hermano. Como te dije ahí, él lo que tiene que amanecer un día. Como él se mete esa patilla de domingo para lunes, que él amanece como medio tototeado, cuando se bebe la patilla, que amaneca así y haga una reunión como él hizo con el antiguo Sin Filtro, que desbarató la vaina de repente y haga eso mismo. Y le voy a sugerir si él ve este poca, porque él vive brechando todo, él ve todo. Él y Char y la jefa chequean todo. Santiago, haz un experimento. Dale dos semanas de vacaciones a Caro Brito. Si tú quieres taparla, dile no, le voy a dar dos semanas por algo que ella va a ser familiar o lo que sea. Y ponga Yulay en Sin Filtro esas dos semanas y guiar el experimento y te apuesto a ti que la gente de corazón va a apoyar y va a ver más Sin Filtro. Más porque mira, yo te lo digo porque yo soy consumidor del canal. Cuando yo veo la portada de Caro Brito adelante, uno no entra más y como yo soy, así mismo, así mismo, mucha gente siente eso. No entran a ver porque le molesta la altanería de ella, el egocentrismo de ella. No se la juega, no rapea a nadie y siempre está con una prepotencia. Entonces, y está eso, la vocecita le molesta a uno cuando ella habla como que te irrita, te molesta, man. Otra cosa aparte de eso, ya Juan Carlos se volvió también un segundo, todo molesta. Está bien que estoy todo, Juan Carlos, ya bájale a eso. Tú hablas una vaina, Juan Carlos se mete que no se siente bien. Ahí nadie se la juega, man. La única que se la juega un poco es Vitaly, pero no pueden poner porque van a alcanzar en toda la portada a Vitaly adelante, May. En todos los videos que suban no pueden poner la cara de Vitaly para llamar la atención. Tiene que haber otro también que se la juegue. Yo vi el último video que vi fue porque decía Vitaly se la se la canta doctor Náster, algo así, no me recuerdo el título, pero era Vitaly del cual salió ahora Vitaly la reina del pueblo. Y noté cuando ellos ponen el amplio que se ve el elenco entero de la cámara que está encima de Robert que mientras Vitaly estaba iniciando el bloque, Caro Brito y Juan Carlos en el celular como quien dice no, 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 no interesa lo que tú tengas que decir. Y eso se vio tan feo, el único que estaba atento a Vitaly era Winnie the Pooh. ¿Tú me entiendes? Y claro, Robert porque tiene que estar listo para hacer los controles y de su picheo. Oye, mano, yo dije, oye, pero este tipo está cuando él entró está bien, uno le hacía coro que sí o qué, pero ya él está computado también con Caro Brito, Juan Carlos ese. Sí, todo lo que dice Vitaly siempre busca la contraria, el ácer queda mal y es lo que vuelvo y te repito, tú que bregas con YouTube, con canales de YouTube, tú sabes que hay corte, que ese es el punto ellos no pueden hacer un corte bacano porque se interrumpen demasiado, no dejan terminar la idea, tú ves como tú y yo estamos hablando aquí, yo puedo decir algo, y tú coges ese corte, míralo ahí, porque yo estoy hablando y tú estás escuchando, entre ellos no está dándose esa química, cuando Vitaly quiere decir algo impactante, viene Juan Carlos y sale con una segunda por allá, no la dejan desarrollar, y hasta ellos mismos tampoco, nunca van a hacer, porque se machucan entre ellos mismos, y tampoco Caro Brito, tú la, es lo que tú tienes Caro Brito, que Caro Brito ha dicho que se la ha jugado a Yamai, honestamente, uno que vive chequeando, tú ha visto un video que, ajá, no, lo único que ha hecho es cuando intervino en el asunto ese de Amelia Alcántara que se la dio a Vitaly y ella viene a decir que Vitaly mezquina, a Vitaly ella y se la canta, es lo que estamos hablando, siempre los contenidos con la Vitaly, entonces ahí es que yo digo que Santiago tiene que darse cuenta, hermana mía, ya tú tienes más de cuatro meses ahí, o tres meses, no sé, sus cinco, tú todavía no has hecho nada que ha impactado, aparte de que le esté hablando mal a Vitaly, o le esté sacando vaina a Caro Vitaly, tú no has hecho más nada, entonces ahí es que yo te digo que Santiago no acepta, no acepta que puso su huevo con Caro Brito, él no quiere aceptar que puso el huevo con Caro Brito, porque como tú me preguntaste la última vez, que a dónde encajaría Caro Brito, es que ella no encaja en ningún lado, porque a todo el mundo le cae mal y mal, cae mal en todos los lugares que la pongan, por la altanería, por la prepotencia, en la aldea te pudiera caer un chimbien y en la aldea no la quieren, entonces Santiago se ha olvidado un poco de poner el oído en el corazón del pueblo, como antes, que él escuchaba, él dice que vive bichando, pero parece que a él no le conviene y te voy a decir algo, Santiago tiene una actitud que cuando él vive bichando los pocos y le gusta administrar a la gente, cuando ven que le están dando por un lado, le gusta atacar para que estén atentos a él. Háblame de eso, háblame de algo que tú me dijiste, porque el domingo íbamos a grabar tú y yo un podcast bacano y no lo pudimos grabar porque me neutralizó el loco, dile al público a Tim Vitaly lo que tú me dijiste a mí, que no me dejes neutralizar. Yo me molesté con usted y usted sabe yo lo respeto y lo quiero, yo me molesté con usted porque usted se dejó computada en Santiago, tú no viste desde que tú subiste esa época que estuvo durísimo hablando acerca del Alzheimer de ese señor de la película de Django que esa 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 la vaina estaba bacanísima esa forma que tú lo quisiste decir eso estuvo perfecto él parece que le llegó a eso que vio que estaba caminando que hizo él de una vez me llamó y con quién te estaba llamando en línea que no cogió el teléfono el doctor Natra porque vio que tú hiciste un contenido que le estaba dando a donde que le estaba picando a donde entonces te quito venir como a dibujar y voy a decirlo a sí mismo voy a decirlo a sí mismo usted mismo me dijo a mí la cosa estaba como que diferente con lo que debiste y yo te dije Mike no te lleve de este loco sí o no sí te lo dije entonces yo le dije a usted Mike no te deje computada en Santiago que Santiago tiene esa actitud mira que un Jairo comenta llama a esos grupos esos canales pequeños de YouTube y te tira una bola de fuego no no diga nada pero mira pero para que tú lo tires para adelante pero que eso es lo que él quiere que tú hables eso es lo que él quiere que tú tires para adelante lo que le conviene y no hables lo que tú piensas como ser humano tú o como tú estás viendo la cosa de afuera de la grada entonces míralo ahí empezó a darme unos códigos ahí de Vitaly para que yo entendiera lo que ella estaba haciendo y yo dije como me voy yo a computar y a ponerme a favor de el doctor y tirarle Cuava Vitaly y yo dije coño como que como que esta llamada está está media rara yo no dije nada si él quiere que yo diga eso que me pague Samuel y en el caso hipotético déjame plantearte esto según tú dices que le den dos semanas de vacaciones a Caro Brito para hacer un experimento con Vitaly y Yulán en Sin Filtro ¿qué se haría entonces con Caro Brito según tu análisis? Bueno escucha esto tú me vas a decir que yo estoy loco escucha esto no sé no sé si estamos de acuerdo pero escucha esto que me llegó a la mente ahora tú te imaginas que el incoherente de nosotros para demostrarle al Team Vitaly y demostrarle a Vitaly también haga esta jugada y se bebe la patrilla que se bebe y amaneca un día loco y diga esto ok vamos a resolver este problema porque ya él sabe que hay problemas en a los foques radio con Vitaly como que ya no está marchando no va a marchar la cosa bien aunque yo lo quiera negar si es de verdad ese problema no va a marchar la cosa bien y amaneca ese día y él haga esto y diga ok Vitaly te va a quedar en Sin Filtro para que tú demuestres con tu Team Vitaly y prenda la pampa en Sin Filtro Caro Brito ven para los foques radio ven para acá arriba para los foques radio conmigo para ver si se cambia las aguas entonces ahí Vitaly no va a tener viajes estelares a conciertos no va a entrevistar personas grandes y eventos grandes se la va a pasar a Caro Brito oye 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 ese análisis que te estoy diciendo que tú puedes decir a la gente que yo tal vez estoy loco pero no lo duden que Santiago prive en loco Santiago le puede saltar con una cosa así a ustedes no se sorprendan pero ahora oye esta si hace eso que yo estoy hablando se hunde Santiago se hunde a los foques radio y ahí le van a demostrar como te dije ahorita que él no pone el oído en el corazón del pueblo y por llenar su ego y demostrar que él no se equivocó con Caro Brito si hace esa jugada te hunde Santiago ¿por qué? porque ahí va a llegar todo el mundo a odiar y gente que dejaron de ver sin filtro van a hacer lo mismo con a los foques radio no hagas esa jugada que te va a salir cara si estás pensando eso porque tú no se te ve que tú quieres botar Caro Brito te va a hundir ay 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 cambiemos de tema cambiemos de tema cambiemos de tema mejor cambiemos de tema cambiemos de tema adiós pero atiéndelo ahora el contenido que subió recientemente ¿quién faltaba ahí? el doctor ah y el último contenido que subió ese mismo individuo el huevo natra porque vamos a ponerle así huevo natra ¿a quién le estaba tirando en su mismo canal? a la plataforma específicamente a Sin Filtro ¿y quién trabaja en Sin Filtro? Vitaly no hay que hablar más nada él quiere venir a dibujarlo que no que tal vez es por contenido que vamos a subir el doctor tiene su tema con Vitaly señor hay problemas hay problemas hay problemas y Santiago como sabe que en estos días te están apoyando mucho el Team Vitaly está subiendo mucho contenido como él dice que vive brechando yo apuesto pero más ya subió unos cuantos contenidos y de una vez ella para llantar porque eso es lo que vive él oye el saludo de él tú estás opinando mucho del caso de Vitaly sin tú saber lo que está pasando ajá me dijo dos o tres vainitas y yo como tú eres del equipo te digo Samuel pusimos huevo nosotros y viste que hasta ni grabamos y tú no y yo no Samuel tú no sabes tú no sabes nos fuimos con el amague que yo debiera y que te dije yo una no te voy que yo la tengo grabada aquí y que te dije yo una no te voy la pongo póngala olvídate que aquí son independientes aquí no le tenemos que alambre a nadie es un canal independiente déjame ver si no se ha borrado que yo no tengo esta vaina este es un canal independiente déjame ver déjame ver déjame ver si es este para no poner otra cosa que sea privada sí bueno que te digo como tú mismo dijiste en el video en el último video que tú subiste bueno yo creo que es como tú mismo dijiste en el video en el último video que tú subiste tú en verdad no vienes siendo como dicha amigo de Santiago tú vienes siendo conocido y que él te da te da sus cosas y vayna tú sabes que hablando ya personalmente Santiago es buena persona pero Santiago utiliza mucho a la gente y cuando a él no le conviene un tema él trata de que le den siempre la razón no sé si lo que te contó lo que hablaron ustedes sea tan personal de esa muchacha pero por lo que se ve yo no le hago lógica a la tacadera al menos que es algo personal o se va a hacer también y venga como el sistema de Jessica que sea que porque ella está utilizando la plataforma de Santiago en los que ella está haciendo de promoción sale en el logo de Santiago y eso le molesta a Santiago porque le está dando ella está cogiendo beneficio y no le está dando beneficio al edificio no entiendo pero ya después tú me explicarás no sé pero yo no creo mucho honestamente en Santiago con lo que pasó con Molucos porque Santiago utiliza a la gente a su manera entiende lo que te digo tú me entiendes me equivoqué no 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 tú tenías razón me equivoqué eso fue el sábado antes de de la entrevista del domingo mire cómo se quedó usted dejó de hacer su contenido de hacer sus promociones con nosotros teníamos algo pendiente así que por darle la primicia a don Santiago se quedó usted esperando el domingo y esperando y esperando y me mareó y te dejó en vista entonces yo como consejo te lo doy vamos a seguir en lo que estamos aquí vamos a seguir dándosela porque vamos a ser honestos no es que uno esté en contra de Santiago uno lo quiere lo apoya pero cuando él está poniendo su huevo si lo está haciendo mal como hasta ahora lo está haciendo mal con carobrito está poniendo su huevo y no lo acepta vamos a seguir dándole vamos a seguir atacándole olvídate de eso tú escuchaste de que Yari puso un comentario en Sin Filtro sobre Yulay Piña eso eso escuché yo que que me gusta ella ja 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 yo te estoy hablando que hagan a Yari si tú ves este contenido también porque tú pareces que también ves todo hazle experimentos Yari pongan el oído en el corazón del pueblo señores pero ustedes además tienen que entrar a Maya Sin Filtro para que tú veas todos esos comentarios negativos yo no sé como que ellas no se dan cuenta que es que nadie soporta carobrito es que nadie la quiere ahí nadie la quiere entonces hagan el experimento déle que sea una vacación invéntense un cuento diga que ella tiene que hacer un documento en que sea por dos semanas no la voten déjenla ahí y pongan a Yulay y ustedes verán que nosotros tenemos la razón el público siempre tiene la razón póngala en que sea por dos semanas hagan este experimento y usted verá que se van a recordar de nosotros se van a recordar de lo que uno le dice porque que tú solamente tienes que entrar sin filtro y te das cuenta cuando ponen no la queremos María Taquito me cae mal no te soporta escuchándola entonces que tienen que hacer ellos los pobres a poner a Vitaly en toda la portada Vitaly en toda la portada o Vitaly y le ponen el ladito a Juan Carlos o Vitaly o le ponen el ladito a Mariachi y van a estar cansadas no la pueden exprimir tanto a Vitaly así es así es tú me entiendes te noto te noto quillado no yo estoy encojonado con usted también usted se me dejó el computador de Santiago usted estaba demasiado bien con el Team Vital no me le bajen no me le bajen el Team Vitaly siga ahí como vamos nosotros así es así es que nosotros hablamos con el Team Vitaly que siempre y cuando Vitaly siga haciendo su trabajo como lo está haciendo bien la famosa y ya pillada así es porque la chamamaquita se da a querer el día que ponga un huevo también la vamos a atacar porque esto es normal es un canal independiente aquí apoyamos a la gente que está haciendo su trabajo natural que se deja querer por lo que es entonces no te me dejes de comportar de Santiago no grabé el domingo ni tampoco grabé el lunes nada más hizo un en vivo anoche tú verá ahorita ahorita vete el contenido y dice ya no más olvídese de eso Santiago aquí estamos todo el mundo en vivo aquí estamos todos en vivo y en contenido y me quedaste mal me quedó mal usted le quedó mal a nosotros los suscriptores y a May también así es así es queremos sangre estamos sádicos ay Dios mío señores esto es lo mejor TV podcast mi podcast favorito ten paz súbelo ¡Hajajajaja!